La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. Toda la mujer que puede, siempre tiene mala forma, toda la mujer que puede, siempre tiene mala forma. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla, que no va a ser la tipuera. La mujer, tiene que saber buscarla. Ahora sí, gracias por el aplauso, 1500 personas aplaudiendo al mismo tiempo. Como dijo Winter, ahorita, estos son los lunes típicos, díganoselo a los vecinos, comenzando más temprano. Como en dos semanas estaremos remodelados, según el dueño, Alberto Núñez, vamos a tener, sin lugar a duda, uno de los sitios de más lujo aquí en la esquina. Ya lo saben, esto va a estar bonito, vamos a quitar el bufeo, vamos a hacer un restaurante a la carta ahora. ¿Una vaina bien? Ya lo saben, vengan temprano. Vamos a invertir unos yelistos aquí, va a poner esta vaina como va. Es francés, no hay que estar en la cabeza, me pido ahí.